¿Qué ocurre? Hay algo que debería saber acerca de mi pasado. Tendremos mucho tiempo para hablar más adelante. ¿Qué te pasó? Uno de mis pacientes en Connecticut oía voces. Esas voces le dijeron que me hiciese esto. Es lo que tenías que descubriese, ¿verdad? Soy el monstruo de Frankenstein, ¿no? No, tú no eres un monstruo. Tú eres... el hombre más bueno... que he conocido. No, 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 no... ¿Dónde diablos estará? ¿Dónde diablos estará? No, por favor, cógelo. ¿Quién es? No, por favor, cógelo. No, por favor, cógelo. No, por favor, cógelo. ¿Tú qué estás haciendo aquí? No, por favor, cógelo. Si no te resistes, ser mucho es fácil. No, por favor, cógelo. Instituto de Jalissons, curso de 64, ¿dónde estáis ahora? Sé que os causaré dolor. No, por favor, no podía soportar esta miseria. Que Dios me perdone. No, por favor. No, por favor. No, por favor. No, por favor. ¿Quién va? Hola. ¿Dónde has estado? Buscando provisiones. Ven aquí. No vuelvas a hacerlo, ¿vale? Vale. ¡Qué sorpresa! ¿Dónde encontraste vino a esta hora de la noche? ¿Cómo? Es un secreto. Es un secreto. ¿Diga? ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué? No. Ya no. Yo no. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.